Primero, reflexión, condenar, condenar enérgicamente, enérgicamente cualquier hecho de violencia. La violencia no resuelve nunca un conflicto. Si alguien piensa que a través de la violencia vos podés resolver un conflicto, podés dirimir una discusión, podés enderezar un debate, te equivocaste enormemente. Así que lo primero, condenar absolutamente, repudiar absolutamente lo que pasó anoche. Podría haber sido todavía infinitamente más trágico. Pedir que se investigue, por supuesto, y aprovechar la jornada para reflexionar. Reflexionar porque la escalada, si no le ponemos un fin, no le ponemos un límite, sabemos que empezó anoche, pero no sabemos cómo puede terminar. Entonces hay que ser coherente y contundente condenando y tratando de evitar que estas cosas se repitan porque, viste, tarados ahí en todos lados. ¿Usted está de acuerdo con la decisión del presidente Alberto Fernández de decretar feriado nacional en la jornada de hoy? Si sirve para reflexionar, si sirve para reencauzar el rumbo, para reflexionar en conjunto, si sirve para una cuestión partidaria, si sirve para el regocijo de algún puñado de tipos que les encanta la calle como mecanismo y marco para resolución de los conflictos, me parece que vamos a haber perdido un día. Pero bueno, uno tiene la esperanza de que hoy sirva para decir, che, bueno, a ver cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir, porque vuelvo a repetir la historia de la Argentina. Cada vez que la Argentina decidió entrar en conatos de violencia para resolver sus conflictos institucionales, vivimos las noches más trágicas de este país, que se investiga hasta las últimas consecuencias. La gente tiene que saber, hay que talir de esta historia que tienen los estados donde cree que pueden manejar la opinión de la gente, a partir de ocultarle la verdadera información, los verdaderos datos. Hay que hacer que la información, que la investigación, tenga una profundidad absoluta para que todos sepamos claramente lo que pasó, cómo, de qué manera, de qué forma, quién, si está solo, si un lobo solitario, si atrás de esto hay una maniobra, si hay otra gente. No, 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 creo que hay que... No quiero traer paralelismo, ¿no? Pero estamos viviendo en Córdoba situaciones trágicas donde el gobierno te esconde la realidad, te la desmiente, te la esconde, te intenta... Saben, estoy haciendo referencia al neonatal, ¿no es cierto? Entonces, no puedo tener un discurso en la provincia y otro en la nación. Es lo mismo, el Estado no puede esconder la información. Hay que investigar, profundizar y contarle a la gente todo lo que se sepa de cada uno de los hechos porque, claramente, si vos querés que no se repitan, lo que hay que hacer es contarle a la gente qué es lo que hay atrás de cada una de las cosas. Así que yo no puedo partir de la presunción ni desmentir absolutamente nada hasta que no tengamos toda la información. ¿Usted cree que esto va a unir más a los argentinos o va a dividirlos más? Ojalá, ojalá, va a depender. Si hoy se toma como un acto partidario y algunos creen que hoy podría aparecer un nuevo 17 de octubre, va a ser complicado. Si hoy se reflexiona y se dice, che, hemos llegado a un primer donde puede aparecer un tarado como el de anoche y hacer una locura absoluta y a ver, veamos cómo nos tranquilizamos un poco todos, probablemente el día de hoy sirva para reflexionar. ¡Gracias! ¡Gracias!